Bueno, yo soy Raúl, delegado, bueno, trabajador de Domino's Pizza y delegado por comisiones obreras en Domino's también. Y bueno, llevamos ya durante unos años, casi cuatro años, que salimos como delegados algunos compañeros y yo y durante todo este tiempo hemos venido intentando mejorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y ahora mismo, concretamente, en estos momentos de crisis sanitaria en la que se han cerrado centros de trabajo, se han hecho ERTE por fuerza mayor y demás, pues vemos como la precariedad que vivimos en el sector y concretamente nuestra empresa, pues se agudiza y estamos viviendo una situación bastante alarmante a la que precisamente estamos denunciando ahora mismo. Pues ahora mismo la situación en la que está la plantilla de Domino's Pizza, por un lado, como has dicho, pues la gente que está por el ERTE ahora mismo no tiene la seguridad salarial de haber cobrado, por ejemplo, durante el mes de marzo, solamente se cobró hasta la mitad de la nómina, es decir, hasta cuando se cerraron los centros de trabajo y se hizo el ERTE por fuerza mayor, hasta mediados de marzo. A partir de ese momento, quien les tiene que pagar es el SEPE, es decir, tiene que cobrar la prestación por desempleo y bueno, la situación es que el SEPE ahora mismo está desbordado y no van a cobrar esa prestación hasta mayo. Eso significa que han tenido que sobrevivir la plantilla, hacer frente a los gastos diarios, los gastos de alquiler, hipotecas, luz, gente que tiene hijos, pues han tenido que hacerlo con solamente la mitad del salario de marzo. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos la gente que está fuera del ERTE, los trabajadores que se quedaron fuera del ERTE porque el servicio de domicilio se marcó como una actividad esencial por parte del gobierno. Y bueno, esta parte de la plantilla, el problema que se está teniendo es que hay demasiada plantilla fuera del ERTE para los pocos centros que la empresa ha decidido reabrir y por lo tanto, mucha de la plantilla está directamente sin realizar horas o está haciendo muy pocas horas, muchas menos de la habitual, es decir, las horas de su contrato. Y esto genera un problema porque la empresa, en este caso Domino Fixa, tiene un método de pago y un sistema de remuneración bastante precario que se basa en el pago por horas. Es decir, si yo realizo una hora, las cobro. Sin embargo, si no realizo ninguna hora, no cobro nada. Y claro, ante esta situación, teniendo en cuenta que gran parte de la plantilla no está haciendo horas o están haciendo muy poquitas horas a la semana, han llegado casos de incluso hasta 5 horas a la semana, 10 horas a la semana, una auténtica barbaridad a lo que se arriesgan y probablemente aspiren a final de mes, es a cobrar 0 euros directamente o salarios muy, muy bajos que en ningún momento y para nada darían y son suficientes para hacer frente a los gastos de la vida diaria de una persona, como he dicho antes, el alquiler, el piso, la familia, etc. Y ahora mismo la situación es esa. La gente está muy preocupada, la plantilla evidentemente tiene miedo a ver cómo acaba este mes porque no tiene una seguridad salarial para hacer frente a todos los gastos que conlleva el día a día. Las demandas que estamos planteando desde comisiones obreras es, por un lado, que la empresa asegure un salario al trabajador a final de mes. Esta situación ya la hemos denunciado hace tiempo, es decir, llevamos varios años exigiendo a la empresa que la jornada no puede ser anual y que la jornada no puede ser anual y regular y el salario ir de la mano con ello, sino que la empresa tiene que asegurar un salario mensual al trabajador porque el trabajador tiene que saber lo que va a cobrar a final de mes. Y bueno, en estas circunstancias el tiempo nos ha dado la razón, nosotros nos ratificamos todavía más en esa posición de que la empresa tiene que garantizar el salario mensual del trabajador en función del cómputo que tenga contratado de horas y lo que le estamos exigiendo ahora mismo a la empresa es lo mismo que le exigimos en marzo para esa gente que se quedó fuera del ERTE y la mitad del mes no trabajó, pues lo mismo ahora en abril y es que pague, que pague en función de lo contratado, de las horas contratadas a los trabajadores para que los trabajadores tengan a final de mes un salario porque si no el peligro que corre ahora mismo la plantilla es la que te he comentado de que no van a poder hacer frente a los gastos que conlleva pagar la casa, pagar los gastos de alquiler, de luz, de agua y demás. Y por otro lado también le hemos pedido soluciones para la plantilla que está dentro del ERTE y que no va a poder cobrar la prestación hasta mayo. Hasta el momento la empresa en este último caso puso una pseudo solución que es permitir a través de los bancos, de determinados bancos, no todos, los adelantos de nómina. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en estos bancos la mayoría se tienen que pagar comisión, no son todos los bancos, por lo tanto el trabajador que no tenga cuenta en ese banco no va a poder hacerlo. No es una solución válida, es una información útil para quien no pueda acceder a ello, sin embargo no soluciona la totalidad de la problemática económica que tienen los trabajadores. Y por otro lado la respuesta que nos está dando a pagar el salario de los trabajadores que están fuera del ERTE pues directamente no nos da una respuesta clara, nos están diciendo que lo van a mirar, que lo están estudiando, etcétera, pero no nos han asegurado todavía y estamos ya, pasados mediados de mes, todavía no nos aseguran que se vaya a remunerar el salario a los trabajadores. Y esa es la situación, ahora mismo hay una incertidumbre muy grande por parte de los trabajadores porque no se sabe lo que va a pasar, no sabemos lo que va a hacer la empresa, si va a pagar, si no va a pagar, si el trabajador va a tener un salario, si no. En muchos de los casos también se ha sumado la desinformación a la plantilla, es decir, o la información tardía a la plantilla porque muchos de ellos, sobre todo los que están fuera del ERTE y no les están poniendo un horario, hasta muy entrado el mes no se les informó siquiera de que estaban fuera del ERTE, por lo tanto la gente no sabía muy bien en qué atenerse, si tenían que cobrar del paro, si no. Ahora ya que todo el mundo lo sabe, más o menos saben cuál es su situación, lo que no saben es cómo van a acabar a final de mes económicamente. La respuesta que está dando ahora mismo la empresa por un lado a la plantilla que está dentro del ERTE, más allá de la solución de los adelantos de denomina a través de entidades bancarias, no directamente de la empresa, no ha puesto nada más sobre la mesa y los trabajadores que están fuera del ERTE sin realizar horas y que probablemente cobren un salario muy bajo o directamente no cobren, pues no nos está dando una respuesta clara. Solamente nos dicen que lo están viendo, que lo están estudiando y que ya nos dirán, pero no nos dan ninguna otra respuesta. De hecho, desde la semana pasada no tenemos noticias respecto a ese tema en concreto por parte de la empresa. Por lo tanto, ahora mismo estamos a la espera, todos los trabajadores están preocupados porque no saben lo que va a pasar a final de mes. Y es lógico, porque una persona se preocupa por los gastos, los gastos no esperan. Los trabajadores estamos esperando, pero los gastos de los trabajadores no esperan. Las facturas siguen llegando, las personas tienen que comer y los alquileres y las hipotecas se tienen que pagar. Pero, claro, no tienen la certeza de si van a cobrar o no van a cobrar y tampoco saben lo que van a cobrar porque, claro, aquellos trabajadores que estén haciendo pocas horas aspiran a cobrar, ya os digo, muy poco salario, un salario extremadamente bajo. Si ya de por sí el salario es bajo en dominos, ahora van a cobrar todavía menos. Paradójicamente, ¿no?, e injustamente también, la plantilla que ahora mismo está fuera del ERTE y nos la han transmitido muchos trabajadores, para las horas que están realizando y lo que van a cobrar, o incluso para no cobrar nada, ahora mismo hay plantilla que preferiría estar en el ERTE, cobrando el 70% del salario, antes que estar fuera del ERTE sin saber si van a cobrar algo o no porque probablemente haya muchos trabajadores que fuera del ERTE cobren menos que si hubieran estado dentro del ERTE que al menos si les hubieran asegurado el 70% de su salario. Pues fuera del ERTE no tienen asegurado ni eso por las horas que están realizando. Si me gustaría añadir una cosa y lo he comentado antes, es que nosotros llevamos denunciando este tema durante mucho tiempo, de hecho denunciamos que la empresa tiene contratos de jornada anual, pero sin una referencia mensual ni semanal en los trabajadores, lo llevamos a inspección de trabajo, le llevamos exigiendo durante mucho tiempo que la jornada tiene que ser mensual, que tienen que asegurar un salario mensual al trabajador y que ese salario tiene que ser lo más regular posible durante todos los meses del año. La empresa, el argumento que siempre nos ha dado es primero que ellos tienen contratos que también se basan en la productividad que tenga la empresa a lo largo del año y por lo tanto hay momentos en los que ponen más horas y momentos en los que ponen menos y que lo necesitan, ellos lo necesitan. Y por otro lado nos decían que bueno, ¿cómo era posible? Es imposible, ¿no? Decían que un trabajador se quedará sin realizar ninguna hora de trabajo durante todo el mes. Bueno, pues casi como un castigo divino nos hemos encontrado con esto, con esta crisis sanitaria que ha obligado a cerrar muchos centros de trabajo y evidentemente se ha visto como la realidad es la que decíamos nosotros, es decir, que un trabajador puede no llegar a realizar horas y que la empresa se puede reservar en base a ese argumento de la jornada anual irregular a no pagarle y que los trabajadores corren el peligro de a final de mes no cobrar un solo euro porque no están realizando ninguna hora. Entonces, esto nos ha dado todavía más la razón. Nosotros, de nuevo, nos ratificamos en ese mismo posicionamiento de que tiene que ser la jornada mensual y garantizar un salario al mes al trabajador y, bueno, llegaremos hasta, bueno, llegaremos todo lo posible para que la empresa pague tanto por via conversaciones como si tenemos que volver a llevarlo a inspección de trabajo o a denuncias, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el inciso que quería hacer es que esto es algo que no viene de ahora sino que viene desde hace ya mucho tiempo y que llevamos denunciando pues ya durante casi dos años, ¿no?